Hola de nuevo amigos del canal, volvemos con una nueva entrevista coleccionista y hoy lo hacemos nada más y nada menos que con Sergio Hernández de Gemma y Toys coleccionista español afincado en Japón, que tiene un canal fantástico y en el que por cierto va a empezar a hacer también vídeos en español no os lo perdáis, vamos ya con él hoy, con Dani Ruiz en La Guardia del Titán Pues efectivamente aquí estamos con Sergio Hernández de Gemma y Toys Sergio desde Nagoya, nada más y nada menos, una distancia considerable una cantidad de horas de diferencia considerable, bienvenido a esta entrevista coleccionista bienvenido a La Guardia del Titán Muchas gracias, muchas gracias por tenerme en tu canal Daniel y aquí encantado, encantadísimo de estar aquí Nosotros conocimos a Sergio a través de un amigo común, a través de Jonathan de Marquins12 y lo primero que hicimos evidentemente fue ir al canal de Sergio a echar un vistazo Sergio, el canal es relativamente joven, llevas aproximadamente un año con él está creciendo bastante, pero cuéntanos cómo surgió la idea de meterte en este mundo de YouTube Bueno, el mundo de YouTube siempre me ha llamado la atención porque cuando vivía en Los Ángeles pues trabajaba ahí, bueno, trabajaba cuando podía de actor es lo que me estaba tratando de dedicar ahí con algunos éxitos y tal o sea que siempre me ha gustado mucho el mundo del entretenimiento y siempre me ha llamado la atención y siempre hacía... tenía un canal prácticamente desde que empezó YouTube pero lo único que hacía era compartir cosas con amigos, lo habitual pero así como hacer un canal en serio y tal pues empecé hace un año con el tema de Hot Toys porque son unas figuras que son muy atractivas y bueno, me enamoré de estas figuras y por lo tanto el querer compartir es lo que me condujo a hacerlo Qué bueno Luego entraremos un poquito más a fondo en el tema de las Hot Toys pero vamos a empezar con una pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados y es ¿a qué edad empezaste a coleccionar? ¿Este ha sido tu primer encuentro con el coleccionismo? ¿O de pequeño o de más joven ya coleccionabas alguna cosita? No, yo he coleccionado desde que recuerdo Pues yo creo que con qué empezaría No sé, lo primero que me viene a la cabeza son He-Mans Hombre, Masters del Universo Masters del Universo Las Tortugas Ninja Los Caballeros del Zodíaco Grandes clásicos todos, sí señor Sí, sí, sí Hombre, más que nada jugaba con las figuras pero también las coleccionado porque me acuerdo incluso poniéndolas ahí decorando el cuarto y tal y videojuegos también de hecho yo empecé con las figuras pero cuando estaba en el bachillerato creo que era en octavo de GB o bachillerato por ahí por la época cuando Bola de Dragón estaba pegando con la época de Freezer y tal esa época más o menos esa época era cuando empecé con el tema de los videojuegos y dejé un poco las figuras a un lado o en ese momento eran como muñecos claro sí señor pero sí, recuerdo Bucky O'Hare ¿te suena de algo? Bucky O'Hare era así en plan era un conejo verde que se enfrentaban con ranas o sapos eran sapos eran sapos creo que eran le vamos a tener que echar un vistazo a eso sí, sí, sí sí, no, estaba muy bien estaba muy bien lo que pasa es que y los Thundercats obviamente también hombre, claro claro, claro de todo esto que nos has comentado Sergio a ver si todavía conservas alguna de esas figuras tengo todavía tengo algunas de Master del Universo tengo no sé su nombre pero es como un lagarto es un lagarto es un lagarto tiene como colmillos aquí tiene lo que es la cola de goma y no sé cómo se llama pero a mí me encantaban los de la Horda Horde sí sí, sí sí eso me encantaban todavía cuando los veo es una nostalgia que no veas me encanta a mí me encanta la nostalgia cualquier cosa que me produzca nostalgia mola claro y ahora ya damos un salto adelante en el tiempo nos has hablado de Hot Toys cómo te enganchas cómo te enamoras de las Hot Toys cómo se produjo el idilio con las Hot Toys sí, sí cuando yo vivía en Los Ángeles que estuve ahí 15 años aproximadamente había hay una bueno todavía existe creo que se han creo que se han cambiado la localización no sé pero bueno el caso es que es una tienda en plan así gigante bueno en Estados Unidos todo es grande se llama Frankincense es como correcto ¿lo conoces? os voy a hablar de los conocemos porque sí los vimos en el canal de la Cueva de Gritón de Troy Santiago hizo un reportaje ahí en Frankincense y claro los que no hemos estado allí en vídeo ya hemos alucinado imagino que tú que has estado allí pues más todavía es increíble es increíble pero vamos yo iba para allá para buscar videojuegos porque yo estaba muy metido en el tema del videojuego sobre todo coleccionando juegos de Neo Geo no sé si conoces la Neo Geo sí por supuesto una consola brutal de SNK que aquí por lo menos en España estaba al alcance de muy poca gente sí y por eso yo me puse como loco a coleccionar cuando ya podía porque era un sueño era como tener el Ferrari era el Ferrari exactamente exactamente y ahí en Frankincense te topaste con las figuras me topé tenían varias figuras y a mí siempre me han llamado la atención las figuras y sobre todo el tema de Marvel y de la Guerra de Galaxia y vi una una figura de Black Widow así es como le decías en España también Black Widow por ahí siempre siempre le cambiamos el nombre a todo por el MCU Viuda Negra se le sigue llamando más Viuda Negra pero nos vamos a entender seguro no quería meter la pata porque últimamente con el tema de Wolverine lo cambian mucho a Wolverine ya lo ves parece que no se usa bueno bueno aquí arraiga todavía el nombre en español sí pues vi la figura de la Viuda Negra y el esculpido del rostro me sorprendió bastante o sea todavía hoy por hoy está está bastante bien la figura todavía la tengo y cuando vi esa figura dije guau esto nunca he visto algo así antes y luego me enteré del precio que costaba y dije bueno por aquí por ahora me abstengo mejor me abstengo pero luego me mudé aquí a Japón unos dos o tres años más tarde después de eso y hay unas tiendas que visito aquí regularmente por el mismo tema el tema de los videojuegos que es es una tienda se llama Mandarake aquí en Japón y la conoces sí porque he estado allí y me he dado buenos paseos por Mandarake así no tengo que explicarlo fantástico bueno para el que nos esté viendo y no lo sepa Mandarake es una cadena de tiendas en la que podemos encontrar manga figuras videojuegos todo o casi todo segunda mano en bastante buen estado generalmente y a un precio no Sergio en general más asequible asequible sí depende depende de lo que sea algunas cosas yo no sé de dónde se sacan los precios y otras a veces como por ejemplo los Hot Toys he comprado muchos de Mandarake y a muy buen precio sin duda sin duda y bueno iba para allá hace cosa de cuatro años algo así fui para allá y encontré la figura de Iron Man la Mark III wow la original creo que es la primera Iron Man que hizo Hot Toys y y estaba sin la base no tenía la peana y por ello aquí aquí en Japón cualquier cosa que le falte un rasguño baja de precio cantidad y a mí me da igual si me puedo ahorrar el dinerillo pues es fantástico y creo que estaba eso pues en euros sería unos 70 euros o algo así alucinante vamos y para mí y para mí era tengo una Hot Toys por fin una Hot Toys y solo tuve esa figura por cosa de un año y luego en otra ocasión en la misma tienda encontré el Batman de 1989 de Michael Keaton palabras mayores sí a cosa creo que eran un poco por debajo de los 100 euros en ese momento y estaba tenía algunos daños en la caja unos rasguños casi nada me compré esa y luego a partir de ahí fue una tras otra esa es la culpa de Batman de hecho podemos ver en pantalla ahora mismo pues varias de ellas vemos también si no voy equivocado en pantalla otra figura fantástica que es el Joker de Jack Nicholson también de la misma película que es fantástica y te queríamos preguntar también Sergio porque claro ya nos has hablado de algunos detalles pero ¿qué tiene esa figura sobre todo esa escala 1.6 porque en tu canal vemos solo escala 1.6 que nos atrapa tanto ¿por qué para ti es la escala perfecta o el tipo de figura perfecta? Bueno de hecho lo único que tengo que es más pequeño que 1.6 son las tortugas de Neka las tortugas ninja que no podía tener las grandes hay una la versión grande exactamente la 1.4 está un poco más detallada un poquitín algo más yo la he comparado yo la he comparado pero vamos para lo pequeñas que son increíble el nivel de detalle que tienen pero para mí en la figura del Joker no sé o las figuras de escala 1.6 para mí son realmente el tamaño perfecto en lo que se refiere a una buena combinación de que no son ni muy grandes ni muy pequeñas y son lo suficientemente grandes como para tener ciertos detalles se podría decir que tenga un nivel de detalle y de calidad muy bueno y siempre me han gustado las figuras de ese tamaño aunque no las coleccionaba de pequeño siempre eran de tamaño G.I. Joe de los G. Joe o un poco más grande las tortugas ninja la única la única que tuve de niño así de ese tamaño era Brave Star ¿sabes con la de Brave Star? con el caballo sí era era un sheriff aquí me has vuelto a pillar no no lo indagaré también sí échale un vistazo y era del mismo tamaño y venía con un caballo era como un cowboy tipo un poco futurista era la misma época esa de Master del Universo todo todo de Estados Unidos claro entonces sobre todo a raíz de ese Batman de 1989 parece que tu colección ha crecido exponencialmente ¿no? ahora mismo trato de mantenerlo un poco reguladito ahí un poco pero sí que no se vaya de madre ¿no? pero ahora te voy a poner un brete porque de la colección actual que tienes si tuvieras que quedarte solo con una figura ¿cuál elegirías? la que hemos hablado sin duda porque esa fue la que realmente empezó todo para mí fue con esa figura no te lo has pensado lo tienes clarísimo sí porque lo pienso no 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 tan a menudo pero lo pienso sí lo pienso de vez en cuando ¿y has pensado en abarcar otras marcas fuera de Hot Toys ya hemos hablado de las Tortuanillas de NECA o alguna otra figura quizá alguna puntual más grande más pequeña pues tengo como me encanta el señor de los anillos tengo la figura de Aragorn de Asmus Toys y no está nada mal no es el nivel de Hot Toys pero está bastante bien o sea la tengo al lado de de algunas Hot Toys y no no queda mal vamos está bien está bastante bien y ahora van a sacar otra me llama la atención de las dos torres ¿cómo se llama? exactamente sí sí y hablando de figuras que todavía no tienes ¿hay algún santo grial por ahí que se te escape? ¿alguna figura que que necesites en tu colección y que todavía se te resista? que que no haya salido todavía ¿no? o que haya salido alguna que te falte que te gustaría tener sí 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 bueno yo ahora estoy esperando el el marco 85 de Iron Man esa la tengo preordenada y y por lo visto está al salir el rumor es que la van a sacar si no esta semana la siguiente pudiera equivocarme pero vamos ese es el rumor ahora yo espero que sea la verdad y luego la la Battle Damage con todo el daño y tal y el año que viene esa figura va a caer promete 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 desde luego en el universo Star Wars también hemos visto varias cosas en tu canal de hecho muy recientemente una figura de Mandalorian y un Stormtrooper de Star Wars hay algo que no tengas en tu colección todavía que se te resista Palpatine con el trono sí esa está un poquito más complicada de conseguir me parece y la tenían en Mandaraque y a buen precio y tenía que haberla comprado la dejaste escapar sí la dejé escapar pero algún día algún día caerá queremos aprovechar también para preguntarte porque esto no se da mucho tú has vivido en Los Ángeles ahora vives en Japón son dos de las mecas o las dos mecas del coleccionismo probablemente a nivel mundial los son exactamente yo he tenido la oportunidad la suerte de poder estar en Japón un tiempecillo haciendo de turista y metido también en el coleccionismo patear mucho tiendas y tal hay diferencias esenciales entre cómo vive el coleccionismo el occidental o el estadounidense a cómo se vive en Japón o a la hora de comprar vender etc ¿tú has notado cambios o más o menos el coleccionismo es universal? No yo diría que son tres cuartos tres cuartos lo mismo aquí aquí en Japón por desgracia hoy por hoy todavía no he no he conocido ningún coleccionista japonés me gustaría tener alguna tengo algunos amigos japoneses pero obviamente ninguno colecciona pero bueno aquí aquí si hay alguna diferencia yo diría que es pues la que suele haber siempre que el japonés no es una persona tan que socializa tanto y los coleccionistas pues yo diría incluso socializan menos es una comunidad muy cerrada quizás no bueno yo diría que es que simplemente quieren están ¿saben lo que es el hikikomori? sí 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 pues en ese plan en plan estoy en casa colecciono mis figuras me 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 gasto mi dinero en figuras y no hago nada más que eso y trabajar bueno el hikikomori realmente no trabaja ni siquiera yo lo que tuve cuando estuve por Japón aluciné mucho porque en el mercado de segunda mano llegabas a encontrar como tú has dicho antes figuras que tenían un desplazgo perfecto en la caja y yo recuerdo bueno de hecho me traje algunas que no habían sido abiertas y habían sido revendidas esto es algo que me alucinó y que supongo que en Estados Unidos no pasa el que vende alguna figura tampoco sé cómo está el mercado de segunda mano en Estados Unidos si tiene tanta potencia como en Japón yo diría que aquí aquí en Japón comprar cosas de segunda mano es el mejor sitio para comprar cosas de segunda mano porque se ve que la gente realmente cuida desde luego cuida las cosas es increíble es lo que como dices tú encuentras cosas de segunda mano en súper buen estado y a buen precio normalmente yo por lo menos lo que estoy acostumbrado en España y en Estados Unidos es que cuando compras algo pues mínimo le falta la caja y a lo mejor le falta un brazo ¿no? y en Japón esto no pasa no, no 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 sí, yo mientras mientras tenga casi todos los accesorios bien incluso si le falta algún accesorio dependiendo del accesorio que sea no está mal obviamente depende del precio también de hecho aquí compré el Capitán América de la primera película de Avengers y estuve en Mandarake en Tokio y le faltaba uno de los escudos y de hecho vi en tu canal que hiciste un review de esas figuras que lo mencioné de hecho sí, sí es reciente es una figura como tú dices que trae el escudo limpio y el escudo Battle Damage sí, sí el escudo Battle Damage lo tiene o lo tenía en ese momento cuando lo compré pero el limpio no pero el limpio de todas maneras el aplicado de pintura es algo tiene ¿qué tiene ese escudo? desastroso yo creo no hay ninguna persona que tenga esa figura que tenga ese escudo en buen estado creo nadie no, no exactamente ha sido una queja eso sí que ha sido una queja universal a los Toys porque con solo mirarlo la pintura salta sí, sí sí es increíble pues le faltaba le faltaba en ese momento como digo que la compré le faltaba ese escudo y bueno ese escudo de Tombaraño no lo quiero me da igual exacto y estaba súper bien de precio súper bien y bueno ahí la tengo fantástico sí ahora que hablamos de este tema sí algo que también preguntamos a todos nuestros entrevistados porque claro cuando uno se mete a mirar a comprar Hot Toys aunque sea otras marcas de NECA de Sideshow sobre todo en escala 1.6 lo primero que vemos es lo que tú has comentado que el precio es bueno considerable es bastante elevado ¿tú crees que esas figuras lo valen realmente? ¿o crees que las marcas están hinchando un poquito el precio con la popularización de ese tipo de coleccionismo? sí los precios últimamente pues por ejemplo el Stormtrooper el Stormtrooper que acabo de comprar aquí son 30.000 yenes o sea que son como unos 280 euros más o menos ¿no? aproximadamente aproximadamente y yo creo que para un Stormtrooper la figura está muy bien pero para lo que trae y todo un poco un poco un poco carie pero ahí bueno ¿quién soy yo para decir nada? y me la he comprado pero sí al final pasamos por el año exactamente sí ¿y qué opinas precisamente muy en relación con esto también de todas estas figuras que además cada vez se están viendo más que son imitaciones estos Bulldogs o no Coff no no me parece muy bien porque gente que no tiene o no quiere gastarse esa cantidad de dinero que cuestan estas figuras porque cuestan lo suyo todos lo sabemos es una buena opción yo de hecho lo he lo he lo he comentado el otro día lo estaba incluso hablando con Jonathan de Marvel Icons 12 y bueno que estoy abierto a que incluso comprar una de esas figuras y compararlas y tal y y hay algunas que hay algunas que me han sorprendido no he visto en persona no he visto ninguna todavía pero por los vídeos que he visto y tal no están nada mal son muchas son como por ejemplo esta marca se llama Empire Toys se llama sí Empire es una de las clásicas digamos de los Bulldogs sí sí y algunas sorprenden no es lo mismo pero no está no está mal para ser una copia sí algunas se pueden encontrar pues claro al cambio por 30 40 50 euros o dólares entonces bueno sí sí seguramente compensa esa falta de calidad con ahorrarte pues 10 veces el precio de cuesta una Hot Toys por ejemplo sí sí lo único que tienen es articulación en la cabeza y las manos sí la mayoría sí la mayoría sí aunque hay que decir que hay algunas marcas que están empezando a subir ya un escaloncito de calidad en sus producciones y están sacando cosas que son bastante bastante interesantes dicho todo esto algo que también abordamos con todos los coleccionistas los que entrevistamos y que de momento todo el mundo coincide no sé si será tu caso es que el espacio es uno de los grandes supervillanos del coleccionista y te quería preguntar especialmente porque tengo entendido que en Japón el tema del espacio va bastante caro sí 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 yo ese es mi gran problema realmente el espacio y por eso por ahora tengo que mantener últimamente he estado al principio eran 20 figuras luego 30 creo que puedo por ahí las meto y ahora lo he subido a 40 pero a más de 40 por ahora por lo menos este año no porque porque voy a tener el cuarto voy a tener que tener los espiedemas colgando del techo o yo no sé algo me voy a tener que poner súper creativo para poder meterlas aquí vamos a pactar que dentro de un año volvemos a entrevistar a Sergio a ver esa cifra de 40 yo espero que solo haya subido a 50 espero esperemos no no son son un vicio estas figuras son un vicio crees que puede ser problemático crees que se puede una persona enganchar realmente o sea tener un problema así yo como como vengo del vicio de los videojuegos yo me acuerdo siempre siempre cuando éramos niños siempre estamos diciendo eres un viciado viciado siempre estábamos con eso o sea que el tema del vicio lo conozco por el videojuego y sé que tanto pueden que tan enganchado estoy a algo y yo me he visto muy enganchado sobre todo abrir esa caja por primera vez envicia difícil de encontrar desde luego sí sí y ahora encarando el final y cambiando un poquito de rumbo por ejemplo hablando de tiendas que hay en Japón aquí el que no haya andado por allí no le sonará mucho hemos hablado de Mandarake ¿qué otras tiendas de referencia tienes tú allí pues tú resides en Nagoya ahora mismo que haya en Nagoya o en otras partes de Japón hay algunas que podamos echarles un vistazo por internet y que se nos pongan los dientes largos bueno sí sí claro hay está una que se llama Django jungla es como jungla en inglés sí y tienen hot toys y bueno de todo toda clase de cosas incluido videojuegos de todo como Mandarake igual y luego aquí en Nagoya bueno aquí no solo en Nagoya sino lo que sería el equivalente a la comunidad autónoma de Aichi sería lo que es la prefectura y en esta prefectura pues hay una cadena de son una cadena llamada treasure bomb es como un tesoro bomba un tesoro bomba los hombres son curiosos desde luego sí son muy creativos con los nombres y es una cadena y está muy bien tiene todo todo son cosas de segunda mano tienen desde ropa hasta como digo videojuegos juguetes de toda clase figuras hot toys normalmente tienen y en mi canal de hecho últimamente parece que le gusta a la gente que voy a esas tiendas y muestro lo que tienen en las tiendas esas como te digo treasure bomb que realmente aquí lo llaman es denominado tienda de reciclaje así es como lo denominan tienda de reciclaje qué bueno sí 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 lo denominan eso bueno en el fondo en el fondo aunque no cambias el producto pero sí que una persona deja de darle uso y otra persona le da uso así que bueno es un reciclado qué bueno qué bueno y con todo esto del coleccionismo Sergio en tu entorno familia amistades etcétera lo ven normal hacen algún comentario te ven como un bicho raro lo comprenden lo comparten si lo comprenden porque bueno yo estoy casado con una chica japonesa y ella pues ella a mí me conoció súper enganchado a los videojuegos y ella prefiere que yo me dedique a este hobby que a los videojuegos no sé realmente por qué pero pero ella lo prefiere supongo que supongo que será que no estoy delante de una pantalla claro ahí pegado tanto todavía todavía de en cuando me he hecho alguna partidita pero de media hora ya no paso antes eran ocho horas fáciles sí sí comer deprisa y volver claro y eso con las figuras no pasa no con las figuras es estar ahí mirándola un rato ahí le cambian la postura y tal como mucho de vez en cuando pero vamos no más esta es la última pregunta que hacemos siempre tu mujer o tus amigos te han visto te han enganchado alguna vez ahí de pie embobado mirando las figuras Sergio pues claro que sí claro que sí sí tengo un amigo que bueno vivía aquí en Japón ahora ahora está en Alicante vive en Alicante es de Alicante Alicantino y con él como tenía confianza y tal solo con los que tengo confianza es como vente para acá que te tengo que enseñar las figuras y tal te tengo que enseñar lo que he hecho hoy pero le gustaba me seguía el rollo se ponía ahí a verla conmigo y tal sí sí está muy bien pero si no hay mucha confianza no qué bueno fantástico Sergio pues no te vamos a robar más tiempo de momento lo vamos a dejar me lo he pasado genial ha pasado el tiempo volado es fantástico poder compartir tiempo con gente que es evidentemente una de nuestras pasiones a todos los que no lo conocéis ya sabéis quién es evidentemente no dejéis de pasar por su canal My Toys que es una maravilla que está creciendo un montón y que además os va a servir para ver un montón de figuras Hot Toys espectaculares Sergio muchísimas gracias por estar aquí un ratito en La Guarida y espero que nos veamos muchas gracias muchísimas gracias encantadísimo nos vemos pronto nosotros volveremos con más coleccionismo aquí en La Guarida del Titán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!